¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor sea contigo en esta ocasión y que Él haga resplandecer su gloria sobre tu vida y los tuyos. Vamos a considerar las palabras de Luis Bailey, plegaria matutina por bendiciones. Guarda a tu siervo, oh Dios, para que no le haga mal a nadie el día de hoy. Que sea tu bendita voluntad, no permitir que el diablo, ni sus malvados ángeles, ni ninguno de sus malditos seguidores o mis enemigos tengan ningún poder para hacerme daño o hacerme sufrir violencia. Cuídame por el bien y no por el mal, y ordena a tus santos ángeles que acampen a mi alrededor para mi defensa y seguridad en mi salida y entrada, como prometiste que debían hacer por aquellos que amen tu nombre. En tus manos, oh Padre, entrego mi alma y mi cuerpo, mis acciones y todo lo que tengo para ser guiado, defendido y protegido por ti. Estoy seguro de que todo lo que tomes bajo tu custodia no puede perecer, ni sufrir ningún daño o mal. Y si en algún momento de este día en mi debilidad te olvido, Señor, te lo ruego, ten piedad y acuérdate de mí. Y oro no solo por mí mismo, sino que también te ruego que seas misericordioso con toda tu iglesia, tu pueblo escogido, donde sea que vivan en la tierra. Defiéndelos de la ira y de la tiranía del diablo, el mundo y el anticristo. Dale tu evangelio un paso libre y gozoso por el mundo para la conversión de los que han sido elegidos. Bendice a las iglesias y países en los que vivimos con la paz, la justicia y la verdadera fe. Bendice a los líderes de nuestro país y aumenta en ellos los dones y las gracias espirituales que los hacen aptos para esos puestos donde los has colocado. Dirige a los líderes de nuestro país y nuestras iglesias para que guíen a las personas con verdadera fe, justicia, obediencia y paz. Sé misericordioso con los creyentes que temen e invocan tu nombre y consuela a aquellos que están enfermos o que sufren en sus cuerpos o en su mente. Sé especialmente favorable con todos los que sufren problemas o persecución por el testimonio de tu verdad y tu santo evangelio. En tu gracia, líbralos de todos sus problemas, pero no que sea lo mejor de acuerdo con tu sabiduría, para la gloria de tu nombre, para una mayor extensión de la verdad y para el aumento de tu propio gozo y consuelo. Acelera tu venida, bendito Salvador, y termina estos días de pecado. Dame gracia para que como una virgen sabia pueda estar preparado con aceite en mi lámpara para recibirte, el bendito novio a tu llegada. Ya sea en mi día de muerte o en el día del juicio, Señor Jesús, ven cuando quieras, ven pronto. Estas y todas las gracias que sabes que necesito hoy y para siempre, humildemente te suplico y anhelo de tus manos, oh Padre, te doy la gloria. Amén. Y nos unimos al deseo y a la oración matutina de Bailey en este pequeño comentario acerca de orar por las mañanas. Y yo creo que todos nosotros necesitamos, si no repetir esta oración, tener la conciencia de acudir al Señor cada mañana y pedir su gracia para nuestras vidas. ¿Te parece si lo hacemos ahora mismo? Señor, derrama de tu gracia sobre nosotros en este día. Conoces cada uno de los detalles y las implicaciones de nuestra vida. Así que yo te ruego en este momento que tú nos bendigas, nos des de tu gracia, nos des de tu poder, nos des de tu amor, nos des de tu misericordia y permitas que el poder de Dios nos acompañe. Salva a aquellos que necesitan ser salvos. Santifica y afirma a aquellos que se encuentran desalentados, desesperados, desanimados. Sana a aquellos que están enfermos y que así es tu voluntad. Libera a los oprimidos, trae gozo a los afligidos. Y mientras tú haces solo lo que tú puedes hacer, permítenos darte la gloria, la honra a ti y de todo corazón venir postrados y humillados ante tu presencia. Todo esto lo pedimos en el único y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir considerando esta mañana el primer viaje misionero que Pablo Bernabé y Juan Marcos han iniciado en el capítulo 13 de los hechos y hemos revisado del verso 4 al 12. En este viaje lo que nosotros queremos distinguir de Pablo son las evidencias de un ministerio auténtico y ya hemos visto cómo en su primer viaje misionero ellos tuvieron que afirmar el llamado de Dios sobre sus vidas. Rápidamente, cuando Juan Marcos abandonó la obra misionera que recién acababan de enfrentar, nos damos cuenta que las dificultades para Pablo no disminuían, sino parecían ir en aumento. Ahora vamos a seguir leyendo de este viaje misionero y vamos a seguir aprendiendo lo que estos capítulos nos permiten aprender de la vida de Pablo. El largo camino que ahora Bernabé y Pablo están haciendo, los llevó a Listra. Veamos lo que sucedió en Listra, capítulo 14, versos 8 al 13. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Bueno, permíteme decir algo al respecto de este pasaje. Cuando nosotros servimos al Señor en alguna perspectiva del ministerio cristiano, rápidamente se presentará una de las tentaciones que hay que vencer. Esos momentos son claves en las vidas de un siervo del Señor. Específicamente me refiero a la tentación de la popularidad. Ahora, hay un problema con la popularidad. Cuando una persona sirve al Señor genuinamente, algunas personas a las que servimos pudieran traducir esto con el hecho de que somos populares. Y lógicamente no puedes, como no conoces el corazón de la gente, no puedes saber si lo que tú genuinamente estás haciendo para Dios, la gente lo pudiera interpretar como que eres una persona muy popular o muy carismática. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que eso está sucediendo, tendríamos que hacer algo. Cuando las personas han sido tocadas por la palabra de Dios, pueden cometer el error de tratar a genuinos y auténticos siervos de Dios como ídolos, como ídolos. Ahora, observa la respuesta de Pablo y de Bernabé. Verso 14. Cuando los oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Observa cómo en vez de aceptar la adulación, Pablo predicó un sermón que señalaba al único y verdadero Dios. Esta es la realidad. Cuando has alcanzado la popularidad entre la gente, no porque lo buscaste. Ahora, si lo estás buscando, arrepiéntete, porque estás pecando abiertamente contra Dios. Pero si no lo estás buscando y a pesar de ello ganas popularidad, tú tendrías que hacer y yo tendría que hacer lo mismo que Pablo y Bernabé hicieron aquel día, señalar quién es el único y verdadero Dios. Observa el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Este es el ministerio donde de momento puedes recibir alabanzas y unos segundos después puedes recibir tomates y piedras que llegarán a un de las personas más cercanas a ti. Así que cuando piensas en esto, tendríamos que decir bienvenido, bienvenido al servicio cristiano. La luna de miel suele ser muy corta cuando te casas con el servicio al Señor. Pero rápidamente las piedras comenzarán a caer sobre tus pies. Por ello es necesario que podamos atender que la popularidad en el servicio cristiano es un precipicio muy peligroso que tiene rocas que pueden partir en dos a un ministro. Versos 20 y 21. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Bueno, desde el suelo Pablo se levantó y se incorporó del suelo polvoriento. Quizás se limpió las manos, curó sus heridas, caminó y de nuevo regresó al púlpito. Eso es lo que hace un verdadero siervo del Señor. El ministerio que permanece va a perseverar tenazmente durante esos periodos de gran persecución. No va a vacilar y no va a tener doblado ánimo cuando las cosas están mal. El ministerio que permanece está entregado a la verdad de Dios. No importa cuántos peligros y amenazas conlleve servir a Dios. Así que yo quisiera animarte que si tú estás sirviendo al Señor o quieres servirlo, lo hagas de una manera genuina y desinteresada. Lo hagas para la gloria de Dios y no para ganar popularidad. Porque de hecho, si lo que pretendes hacer es ganar popularidad al servir al Señor, permíteme decirte algo. Te has equivocado. El ministerio cristiano no es para ganar en lo absoluto popularidad. El único sol que realmente debe brillar es el sol de justicia. Es nuestro Cristo. Así que esta mañana simplemente quisiera hacerte pensar lo que ahora estás haciendo por Cristo. ¿Lo estás haciendo para el hombre? ¿Lo estás haciendo para gozar prestigio? ¿Lo estás haciendo para obtener algún grado de reputación entre la gente a la que sirves? ¿Quieres que la gente opine bien de ti? ¿Quieres que la gente cuando te vea servir diga guau? Mi hermano, arrepiéntete. Esa no es la manera de servir al Señor. Servimos al Señor solo para su gloria y solo para permitir que Cristo sea glorificado entre nosotros. Que el Señor te bendiga, que Él añada bendición a tu vida y que hoy la palabra de Dios pueda marcar un rumbo diferente a ti. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!